en la mañana, así son las cosas, a quien vamos a saludar después de haber recibido este fallo que supongo yo le dará el alivio definitivo, aunque no se olvidará nunca más de esta experiencia. Yo me voy a tomar una licencia porque en Huinka nadie la conoce a Liliana como Liliana, sino que todo el mundo la conoce como Pochi de Areomar, yo le voy a decir Pochi porque la conozco desde que era chico. Pochi, buen día, ¿cómo va? Guillermo te saluda. Hola Guillermo, buen día, un gusto escucharte. Igualmente, igualmente, y me alegra mucho que haya terminado este martirio. Con la decisión de ayer cerrás este capítulo olvidable de tu vida. Sí, en realidad se cierra el capítulo más doloroso, que es haberse sentido estafada no solamente por una persona en la que uno buscó el apoyo más que nada en lo emocional, que es Aparicio, que nos estafó tanto en el estudio como en la parte psicológica, reduciéndonos a la servidumbre sin darnos cuenta, pero la peor etapa fue la que tuvimos que vivir con la justicia. Yo creo que la justicia fue la que nos hizo el peor daño, porque fue el daño moral, el daño social, el daño psicológico. Lo victimizó y nos tuvo presas. Estuvimos un año y medio presas y, bueno, este sobreseguimiento viene a cerrar esa etapa. Y, bueno, ahora a ver cómo se sigue. Porque imagínate que una persona de mi edad, yo tengo 64 años, a punto de jubilarme, es como que me arrancaron de mis raíces cuando yo ya tendría que haber estado en la tranquilidad de vivir una jubilación. ¿Cómo uno hace con todo esto para remontar una vida ya hecha, una trayectoria de trabajo, de esfuerzo? Eso es, o sea, está la felicidad en uno de haber sido sobreseguida porque, bueno, era lo que correspondía. Confiar en la justicia hoy me cuesta muchísimo. Creo que hay jueces todavía que en los que se puede confiar, como el doctor Baca Narvaja, que él sí puso la mirada donde correspondía. Pero hay muchas otras cosas que quedan en la duda. Lo que hemos vivido fue terrible. El Poder Judicial de la Provincia es un genérico. Aquí hay responsables directos. Hay una fiscal que dijo que ustedes eran cómplices de una situación y no víctimas de una situación. Sí, exactamente. La fiscal nos hizo una figura de asociación ilícita, donde, bueno, la asociación ilícita, si vos la querés ver como situación ilícita en la fundación, puede que sea en la fundación, pero la fundación está armada por tres personas, que son Aparicio, su esposa y su hijo. O sea, nosotros no tenemos nada que ver en todo lo que es la fundación que él hizo. Nosotros éramos simplemente alumnas. Entonces, la fiscal arma una asociación ilícita con personas que no tenemos nada que ver. Y es tan grande la paradoja, Guillermo, que las personas que son querellantes en la causa eran exalunas que hacían lo mismo que hacíamos nosotros. Y no había forma de hacerlo entender. Y por qué es de todo, sí, que escucho. Perdón, Pochi. ¿Por qué crees que la fiscal se empecinó en esto? Porque, o no quería ver esta cuestión. Después, la causa pasó de la justicia provincial, la justicia federal y la situación de ustedes cambió. ¿Por qué hubo un empecinamiento en culparlas a ustedes, que eran víctimas de la situación? La verdad, eso habría que preguntárselo a ella. No tengo idea. El tema es que yo creo que ella se encontró con una mega causa importantísima. Salió en todos los medios de la nación. Ella creo que pensó que tenía la causa. No se movió de un principio de su decisión. Porque incluso el 23 de mayo del 2021, a dos meses de haber sido detenida, mi defensor, Mario Ponce, que vos lo has entrevistado, ya había pedido un sexo de prisión por coerción psicológica y porque era una secta y porque había un principio, porque todavía no se había estudiado bien a fondo, pero ya había un principio de reducción a la servidumbre. Y tampoco eso lo escuchó. Y no lo escuchó la fiscal, y no lo escuchó el juez, y no lo escuchó la cámara. Es más, cosas que por ahí no se dicen, pero cuando el juez federal pidió la causa, tuvo reticencia primero para entregarla, pero bueno, decidió entregarla, porque la entregó el juez de cura brochero. Pero la fiscal seguía en su posición. No entiendo cuál es el motivo. Porque imagínate, yo estoy a 400 kilómetros, no tengo nada que ver, venía una vez por mes a Córdoba a estudiar. Lo hacía no solamente para sentirme bien, sino para ayudar a la gente. Entonces, como vos decís, ¿dónde está la justicia en nuestro país? Sí. No, y además, las no consecuencias, porque lo hemos hablado con otros casos en nuestro programa, Pochi, respecto de, un fiscal puede decir, meter preso a un inocente durante un año, y después de arrepentirse de esa situación, o que esa situación cambie por, que el curso de los acontecimientos y de los hechos se termine imponiendo, y que no le pase nada, ¿no? Disponer de la vida de otros. Aquí en Río Cuarto hubo fiscales que metieron preso a gente durante un año, y después los tuvieron que largar porque no tenían nada que ver con los hechos, y no les pasa nada. En el caso de ustedes, la fiscal va a seguir funcionando, trabajando igualmente, como si no era responsabilidad, con lo que implica meter a un inocente preso durante tanto tiempo. Y es... Y es víctima de trata. Sí. Sí. O sea, como hemos sido nosotros. Bueno, es... Es la otra parte que debería seguir, debería pedir, o sea, que se haga realmente justicia. Porque el año y medio que uno estuvo preso no te lo recupera nadie, lo que uno vivió dentro de la cárcel no te lo devuelve nadie, los dolores de la familia no te los devuelve nadie. O imagínate que yo estando presa, mi familia se vino a toda Córdoba para acompañarme, mi casa fue robada dos veces, se desvalizaron completa, mi marido agarra un infarto. ¿Quién me devuelve todo esto? Nadie. ¿Quién se hace responsable de eso? Nadie. Estamos dialogando con Liliana Dario Merlo, sobreseguida en la causa de los sanadores egipcios, víctima de esta secta. ¿Es posible, desde tu experiencia, Pochi, que recomiendes a otros que a veces, necesitados de respuestas en la vida, buscan este tipo de soluciones? ¿Qué podés transmitir como enseñanza? Mira, yo como enseñanza puedo transmitirte en este momento que no hay nadie, absolutamente nadie, que te pueda brindar nada que no esté adentro tuyo. Yo creo que todas las respuestas están adentro de uno. Pero también, al haber estado en tratamiento con psicólogas dedicadas a la trata de personas, porque esto es trata de personas, ellas me han hecho ver que para que uno llegue y le entregue el poder de su vida a una persona como fue Aparicio, en el caso nuestro, tiene que haber detrás una historia personal, de necesitar una búsqueda, un reconocimiento, y bueno, yo creo que sí se puede buscar alternativas, pero nunca poner en el centro de tu vida una persona que te dice que te va a salvar, que te va a dar lo mejor, que él es el salvador, como en el caso que lo hacía Aparicio, él se decía el salvador del mundo, que nos manejó con el miedo, porque le teníamos mucho miedo, que nos ingregó como grupo para que no pudiéramos entre nosotros hablar, estaba prohibido, estaba prohibido transmitir sus conocimientos, claro, visto con el, como se dice comúnmente con el diario del lunes, te das cuenta que si en alguna oportunidad nos hubiésemos juntado a hablar, descubríamos todas sus mentiras, pero yo creo que lo importante es no separarse de las familias, no permitir la separación de las familias, cuando una persona busca separarse de tu familia, ya está buscando manejar tu vida, está tratando de que tu yo, que está débil, o tu personalidad, que está débil, poder manejarla a santojo, y hace mucho daño, pero yo sigo sosteniendo el daño, el daño mayor, en mi caso, o sea, si bien Aparicio hizo muchísimo daño en mi vida, porque fueron ocho años de estudio, muchísimo daño, yo creo que la frutilla del postre la puso la justicia. El Poder Judicial lo responsabiliza de esto, porque hubiese sido otra consecuencia si advertía que ustedes eran las víctimas, no los victimarios, de esta situación. Exactamente. Exactamente. Bueno, Pochi, muchísimas gracias. Sí. Sí. Lo último que te quiero decir, este tipo de personajes, o personas, no le puedo decir que, no le puedo tener respeto a la justicia, a través de la fiscal, hizo caso omiso a todas, a todo lo que era propio de proteger a mi persona, o sea, ya sea el pacto de José de Costa Rica, los tratados internacionales, los tratados interamericanos, el código procesal penal, la constitución, o sea, por eso mucho no se entiende cómo pueden actuar con tanta libertad, o con tanta impunidad, tantos fiscales como vos lo dijiste. Estoy lo triste. Pochi, muchas gracias. ¿Cómo ha sido volver a resentarse? ¿Te ha costado? ¿Te ha generado tensión? ¿Cómo ha sido volver después de este trance? Todavía no he podido volver del todo, Guillermo. Me cuesta mucho, me cuesta mucho la integración. No he vuelto a mi pueblo, vuelvo esporádicamente, una vez al mes, para dar una vuelta en mi casa y nada más. No porque sienta nada malo, sino porque hoy no encuentro mi lugar. Y es muy triste no encontrar tu lugar, porque evidentemente dentro mío hay algo que todavía sigue roto, y hay que arreglarlo, y bueno, eso se logra a través de un psicólogo. Y gracias a Dios, tengo dos excelentes psicólogas que me están atendiendo, una es de la Corporación de Trata, de acá de Córdoba, y la otra es de la Fundación de Alica y Tinan, que es de Buenos Aires, y la hago por videollamada. Las dos excelentes profesionales que me han ayudado muchísimo a sobrellevar ese momento y a poder reintegrarme. Por eso te digo que esto es, realmente es la libertad, porque cuando salí de la cárcel me dijeron, estás libre, y yo te digo, no estoy libre porque estoy con libertad comisional. Hoy sí te puedo decir que en cierta parte se hizo justicia. Falta que la justicia se haga cargo ahora de lo que hizo mal. Muchísimas gracias, nos alegra mucho que hayas sido sobre ese día, te mandamos un beso enorme y gracias por esta charla. Bueno, muchísimas gracias a vos, Guillermo, por estar siempre. Liliana Dario Merlo, la vecina de Huincar, Renancó, más de un año y medio presa por haber participado como adherente a los sanadores egipcios y le hicieron responsable de la asociación ilícita, una fiscal provincial. Después la causa pasó, cuando se trataba de una acción de una secta, es un delito de jurisdicción federal, lo pasó al juez federal, al doctor Canar Baja, que cambió la situación, imputó a los que tenía que imputar, le permitió primero la libertad condicional a los que habían estado presos, prisión efectiva, en Bauer, gente que estaba buscando respuestas a los problemas de su vida y que terminaron involucrados en una causa judicial por una fiscal provincial que sigue estando sentada en su lugar. No les pasa nada. Hay, en el poder judicial, ya lo sabemos, ¿no? Ayer se cumplieron cuatro años de que el fiscal Estornelli, que lo filmaron pidiendo plata para beneficiar o perjudicar a enemigos políticos y sigue siendo fiscal de la nación. Los tipos son, por eso la Corte Suprema se ha transformado en un reducto de impunes y de ahí baja todo porque tienen que hacer una acción de esas deliberadas a extremo o ser víctima de una presión política como ha ocurrido para que a alguien del poder judicial le pase algo. No, la mala praxis allí no existe. Y aquí una fiscal mantuvo presa a un grupo de personas, entre ellas Liliana Darío Merla, que ayer fue sobreseguida definitivamente en la causa y no pasó más nada. Un año y medio preso sin tener nada que ver, sos víctima revictimizado. Así son las cosas.